Muy buenos días, muy buenos días, muy buena tarde Aquí Entraba el Chonchito, nos encontramos Haciéndole la visita, como siempre Me dio la curiosidad de hacer un video para subirlo al canal Para el deleite de todos los seguidores de Traba el Chonchito Vamos a mostrarle la gallina que está en postura La gallina que está encatando con el gallo de Daniel Adame El gallo que fue adquirido recientemente de Daniel Adame Miren todas las damas que se le están poniendo El gallo de Daniel Adame, esta es una de ellas Es un gallo que Se le está poniendo mucha gallina Para sacarle mucho provecho Porque el gallo está con pluma y el tiempo está Ya está bueno para el encaste Miren, a esta dama se le está poniendo el gallo de Daniel Adame El gallo que se adquirió reciente de Daniel Adame Un gallo que compitió y lo hizo muy bien Y aquí lo tenemos De Daniel Adame Que tiene que ver con el 604 De Daniel Adame Mirenlo ahí Estas son las gallinas que se le están poniendo ese padrote Que se adquirió donde Daniel Adame Mirenlo ahí, las gallinas Miren que hermosura de gallina, Dios bendiga Miren ahí Miren ahí, ya todas están casi poniendo Y ahí ya está sacada Miren la patrote Miren la patrote Miren la patrote Esa es otra línea que se le está poniendo también El gallo de Daniel Adame Mirenlo ahí mira que bola ceniza, que hermosa bola ceniza, Dios la bendiga mira que jabá, los jabás que eran corrientes, los jabás que eran corrientes miren que hermosa ceniza, que hermosa ceniza seguimos mostrándole, ahí está echada, allá arriba hay una echada siempre con su comida, su alimento, no puede faltar, aquí seguimos como les dije estas son las gallinas, este video son de las gallinas que se le están poniendo al gallo de Daniel Adame el gallo que se adquirió donde Daniel Adame le están poniendo todas estas princesas aquí le estamos poniendo hija del gallo de Cenizo el Amigo le estamos poniendo hija del gallo de Mondietre Pelea le estamos poniendo hija del Alecicato Tuerto le estamos poniendo hija también del 223 le estamos poniendo hija del gallo de Miguel Ovalle le estamos poniendo hija del jabado CA, del jabado plaza Valerio de los cruces repetidos, de los cruces buenos gallinas ya que lo han hecho bien sus hijos gallina quien dice probada porque los hijos lo han hecho muy bien los hijos de esta gallina sí se le están poniendo entonces ella hacia el gallo de Daniel Adame miren que hermosa ceniza Dios la bendiga seguimos mostrando ya esa está hecha ya esa está hecha esa está hecha miren esa miren esta miren ahí miren ahí miren que hermosura miren aquí miren aquí miren aquí ya esa está sacada miren que pinta esa pinta cuando usted la ve así son hijos de un gallo de Miguel Ovalle que da pinto esa pinta es así salen hijos del gallo de Miguel Ovalle que da pinto esa es otra que está sacada también esa otra también está sacando miren está aprieta se le está poniendo el gallo de Daniel Adame ahí está Javá y este es el gallo este fue el gallo que querimos donde Daniel Adame míralo ahí a este señor que está aquí se le está poniendo toda esa gallina que yo le mostré míralo ahí ya míralo lo he recuperado que está gracias a Dios míralo ahí gallo con buen fenotipo un gallo bien hecho Dios se lo bendiga míralo ahí de donde Daniel Adame adquirido de Trabal Chonchito míralo ahí gallo fino 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 ese es el papá ese es el papá de los huevos que van a sacar la dama que están allí poniendo a ver lo que transmite este señor espero que va a transmitir muchas cosas buenas porque se le está poniendo gallina que esté probada gallina buena y él tiene buena genética y si los hijos salen a él si sale una cuarta parte de como él peleó que madre ahí se puede pedir así que ya ustedes saben aquí le estamos mostrando los cruces que se están haciendo aquí en Trabal Chonchito espero que este video sea de su agrado y hasta la próxima a la próxima a la próxima a la próxima Gracias.